Saludo cordial para todos allá al otro lado de mi canal de YouTube. Ya saben, completamente gratis, no les cobro un solo peso. Hasta atento les puedo dar si me visitan en mi canal de YouTube. Completamente gratis, disfruten de mis suscripciones. Suscríbanse, disfruten de mis contenidos. Y los contenidos los hacemos a nombre de OneFootball. Aquí tengo, mire, esta aplicación que ustedes ven aquí, es la de OneFootball. Ahí me entero de lo que pasó con el Paris Saint Germain, que pasó tranquilo. Lo que pasó con el Ramar Eliminado, con el Barcelona. Es completamente gratis la descarga. Tiene más de 37 millones de descargas. Y usted disfruta de todos los contenidos. Además, mirela, tiene un diseño espectacular la aplicación de OneFootball. Sígala descargando. OneFootball, la número uno del mundo por la cual yo me entero de lo que pasa. Yo la tengo como favorita. Me llega todo. Y a nombre de Cemento San Marcos, la cementera número uno en Colombia y en el departamento del Valle del Cauca. Don Tulio Gómez, me encanta saludarlo. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Hoy va a hacer la aplicación de OneFootball. Muy buena, ¿no? Excelente, excelente. Ahí me doy cuenta de todo. Perfecto, como tiene que ser. Óigame, Don Tulio. Hola, qué bonita camisa. Esa es nueva. ¿De qué año es esta? ¿Reciente? No, está la nueva. Es espectacular. Es que es el rojo escarlato a la médica. Es hermoso. Bueno, ¿pasan a capa o no pasan a capa? No, lo que pasa es que la hinchada, hay un hincha de San Andrés, jugar miso, América, imágenes, que hace unas imágenes hermosas. Y mantiene loco que nos pasemos para capa y que saquemos una camiseta celeste con la selección argentina. Sí. Es tipo diseño hermoso. Sí. Pero hay alguna charla, evidentemente, con capa. ¿Hay alguna charla con capa? Sí, con capa hemos venido hablando hace dos o tres años. ¿Y es posible que cambien? En algún momento cambiaremos. No sabemos con quién vamos a ver, pero en algún momento estamos con Umbro. ¿Umbro va hasta cuándo, Don Tulio? Tiene contacto hasta diciembre del 2021. O sea, que todavía queda año y medio más. Sí, señor. Bueno, le pregunto, aprovecho rápidamente. ¿Están esperando que el gobierno autorice el arranque? ¿O está definido cuándo arranca ya esto? Ya más que esto, mi serio, saludo. Fase 4 y 5, yo pienso que podemos arrancar los partidos aplazados la última semana de agosto. Creo que Millonarios, Tolima, Pasto, Cali, creo. Sí, Cali y Millonarios. Eso, tienen dos partidos aplazados. Mi menor que los ganan las últimas semanas de agosto y en septiembre podemos empezar a jugar torneo. Correcto. Bueno, Don Tulio, Cascajal. ¿Usted conoce bien la historia de Cascajal? ¿Cuándo la quitan? ¿Cuándo la toma estupefaciente? ¿La conoce bien? La conozco sumeramente. Sí sé que, sí sé que, ¿cómo te parece que esa sede, hablando con Beto Ochoa, esa sede la construyó el médico Ochoa? Y fue el que la diseñó. Increíble. Hola. El médico Ochoa fue el que la diseñó. Y en paz descanso. El médico Ochoa perdió por esa sede, él fue el que la diseñó. Y yo no sabía eso, Beto Ochoa que me comentó. Y entonces se va a llamar la sede administrativa y deportiva de Abril Ochoa Uribe. Ah, se va a llamar todo el conjunto, todo Cascajal. Vamos a pasar la sede administrativa por allá. ¿Cuándo comienzan a operar allá, más o menos, tiene presupuestado? Póngale dos meses, si Dios quiere. Dos meses. Octulio, ¿ustedes llevan cuánto pagando arriendo como nómadas por sede? Pues desde que yo llegué a América, el doctor Oresto Lanzuario había adquirido una casa en Ciudad Jardín. Sí. Sí, hasta me acuerdo que fue una bruja unos días antes del partido en la final, hubiera hecho un poco de riego a eso. A lo mejor lo que estaba echando era riesgo para que asentiéramos, no para que no asentiéramos. Y ahí nos pasamos para Holguines, que la verdad es que en Holguines es más segura, en condominio, parquea, etc. Pero ahora, eso siempre es costoso y vamos a aprovecharlo y vamos a pasar para Cascajal. Oye, Cascajal es del ADN, pero estamos echando a ver si la compramos. Oígame, perdón que le pregunte si lo quería contestar. ¿Cuánto pagaba mensualmente América en Holguines? Para ahí, entre todo, para ahí siete o ocho millones. Siete millones. ¿Qué se va jalando, me sabés, no? ¿Cómo se va jalando? Más servicios y demás y todo lo pertinente. Sí, y es que aparte de eso, póngale, hay por ahí ocho o diez casas de jugadores. A Ratón Quine lo trajimos para ahí un barrio muy peligroso, a Santiago Moreno, y lo llevamos para Valle de Lili. A Santiago Moreno, que estaba en Pueblo Terro Grande, le mandaron a los pelados. ¿Dónde estaba Santiago Moreno? Santiago Moreno, ese migrito es como mi hijo. Ese es el hijo que no tuve. Yo a Nero lo quiero mucho. Y lo tenemos que vivir aquí a Valle de Lili. Ese es una calidad. Bueno, ¿la idea de la sede de Gabriel Ochoa Olive, ya estaba antes o nace con la partida del médico? No, 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 nace con la, cuando el segundo médico, pensamos que el doctor Ochoa fue el gestor de toda la grandeza del América. Los grandes triunfos lo logró el América con el doctor Ochoa. Y eso se merece, se merece ese homenaje. Es que el hombre, si usted dio cuenta que al médico le ofrecieron dirigir otros equipos. Y él se negó. Sí, es cierto. Él contó a lo de Humberto Arias, que le ofreció ir al Cali. Sí, sí. Y yo no, desde que llegó de América, en el 79. Él dijo, sí, en el 79. Y yo no, yo no, después de América no era hijo más. Y le dijo, y nos dejó a médico Ochoa. Te voy a contar, el médico Ochoa trabaja con el América a don Oren. El médico Ochoa no nos cobró un peso. El médico Ochoa defiende. Petro Ochoa. Y yo creo que el Departamento Médico de la América es uno de los mejores departamentos médicos en este país. ¿Cuánto paga mensuales a América por cascajando, Tulio? Pagamos como, como, como 16 millones. ¿Mensuales? Sí, eso es un plato. Inclusive, vamos a hacer una, una donatón. A todos aquellos hinchas que nos, que nos donen para hacer la iniciativa, para hacerle el homenaje al Dr. Ochoa, Oribe, todo. Vamos a poner una placa. Por ejemplo, si zona libre de humo nos aporta un milloncito, ya tiene una placa. Es, aquí, zona libre de humo, competir, regato. ¿Y lo ponemos? Van a quedar para la posteridad. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Empresas, etcétera. Porque le digo, llevamos, desde marzo, de 100 pesos que nos entraban, nos están entrando 13 pesos. Estamos pagando la nómina con préstamos. Estamos comprometiendo recursos. Estamos comprometiendo recursos futuros. Ahora, ahora estamos tratando, antes de que caigan campeones, salvar económicamente al equipo. Y usted sabe que si, Entonces, si me da una llamada. Usted sabe que si nosotros nos atrasamos 15 días y un jugador llama a Socorro Futuro, ahí vamos a salir a Socorro Futuro y a ir a los medios. A América no le pague a los jugadores, que le quiten el reconocimiento deportivo. Por eso estamos muy atentos. Ya Cúcuta está en la cuerda roja. Entonces, por eso tenemos que, este año, luchar por la parte económica. Correcto. Pero no podemos desproteger a nuestros canteranos, que ellos ganan uno, dos, tres millones, un millón. Y ellos de eso viven. Tenemos que proteger a ellos. Págarle arrendo y todo. ¿Cómo va la idea de comprar cascajal de nuevo? Estamos en eso. Hay que buscar un crédito y pagarlo a 10 o 15 años. Y en vez de pagar arrendo, abonarle a la compra. ¿Con comprar un apartamento propio? Exactamente. ¿Y eso está caminando? Sí, estamos en eso. Nuestro, 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 nuestro gerente financiero, John Jairo Mosquera, está entrando en eso. ¿Cuánto crees que puede tomar a él? Recuerde que, recuerde que el único patrimonio de América era su sumar. Bueno, ahora que cuando llegue le regalé el bus. De América, de América no quedó sino el cascarón. Sí, correcto. Y que gracias al doctor Orestes Sanchovani, Olver Orozco, y los caballos y otros miembros que están ahí rescatando a la América, porque va para liquidación, para perderse. ¿Usted cuando le dice que...? Por eso hay que agradecerle, mire. Hay que agradecerle al doctor Orestes Sanchovani que no dejó acabar la América. Es cierto. Y mucha gente que ganó plata, a Orestes perdió plata. Yo soy testigo de él. ¿Usted es la primera vez en su vida que está metido con estupefacientes, pues digo, por alguna situación, pagando un arriendo, como ahora? Sí, sí. Y como te parece que la sede de América, la sede administrativa, también la incautaron. ¿También? Pero no por estupefacientes, sino por una persona como que tuvo una entidad, algo así. ¿Y la sede...? ¿Cuál es esa? ¿La de Don Guinness? ¿También? ¿Hace cuánto, don Tulio? Eso hace poco. Eso hace por ahí seis meses. Parece que esa empresa, esa persona, tumbó una institución, no sé qué pasó, y se me incautaron. ¿Pero eso tiene que ver con América directamente? Nada que ver. No es propiedad de América, ¿no? No es propiedad de América, ¿no? No, para nada. Bueno. Entonces, tenemos claro... Ah, ¿qué horas? ¿Ya están adelantando obras en Cascaján? Sí, claro. Sí, claro. Yo necesito que me manden las imágenes. Le cuento. Un arquitecto, hincha de América, nos está donando los diseños. También. Y lo voy a pasar por aquí. Las graderías están muy feas. Necesitamos que nos donen pintura. Sí, nos está tocando muy duro. Nos está tocando muy duro. Que nos donen pintura, material, todo lo que nos ayude, es mucho gusto. Lo recibimos. Porque le digo, y muchos hinchas me dicen, yo voy a pintar allá, que es lo otro. Tenemos que ponerla bonita. Cuando el Política da Silva llegó a la América, me dijo, Julio, la sede de Cascaján está igual que el amor del año 90. Sí. Desde el año 90 no le metían un peso. Y no le metí un peso porque, porque, ¿quién pinta una casa ajena? ¿Quién narra una casa ajena? Pero nos estamos dando la pena, la pela, con la esperanza de que nosotros la recuperemos. O sea que, en el fondo, pues digo que Matías Pizano tenía algo de razón por su protesta, ¿o no? Sí, la verdad que yo no tenía muchas comodidades. Pero, hombre, y eso está muy bien. Pero no puede ser desagradecido ante un equipo que le pagaba, que le pagaba tres millones de post diarios, que nunca le quedamos mal, y que lo tratamos bien. Le voy a contar, el empresario de Pizano, me llamó. Y me dijo, hasta aquí represento a Pizano. Yo no puedo representar a un jugador que está tan desagradecido, porque estaba en el 2-0 y no lo conocía a nadie. Y hoy es un jugador de renombre. No lo sé si yo represento tanto. Cito Banque se llama. Ahora está en Arabia el jugador, ¿no? Sí, 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 sí. Pero eso no le quita que es un jugador talentoso. Correcto. Es un jugador talentoso y uno tampoco puede, pues, uno no puede tampoco rebajarse. ¿Cuánto está costando la inversión para remodelación de la sede? Dale más de mil millones. ¿Y todo se lo va a meter? Sí, la verdad es que ya mejoramos camerinos, la cancha, la bermuda. Vamos a poner la bonita, vamos a poner la bonita, porque es que, es que América es un equipo muy grande. Yo lo veo haciendo eso con la seguridad de que se la van a vender, ¿no? No, hay que comprar, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo. Es que América, obviamente, hay equipos chicos, sí, chicos, que tienen una sede espectacular, pero obviamente, la grandeza de un equipo no lo da una sede ni un edificio de lujo. La da los títulos, la da la hinchada, y esa grandeza la tiene Nacional Millonarios de América. Esos tres, en mi concepto, respecto a los conceptos diferentes, ya viene Junior, Cali, Medellín, Santa Fe, pero esos tres son equipos que tienen impresionantes, yo que ando por todas partes del país, por todas partes del mundo, yo veo esas tres camisetas, sobre todo en Nacional América. Te voy a contar, cuando estuve en China el año pasado, viene de la China, camiseta de la selección de Colombia, de la América de Nacional, en China, de nuestros chinos. Pero no, la verdad que, Cascar va a quedar muy hermosa. Vamos a hacer el segundo. ¿Cuándo tiene el proyecto? Cuénteme, cuénteme. Vamos a hacer una, vamos a hacer la ruta escarlata. Los hinchas que vengan de otras ciudades, vayan a Cascajal, vamos a tener casino, vamos a hacer para alimentar a los jóvenes, para tener, para tener, hay una empresa de frutas y verduras que va a patrocinar las frutas y las verduras de jugadores, de los canteranos. Qué bueno. Se llama la montaña agromercados. Va a tener un local aquí en la galería Alameda, todas las frutas y las verduras que consuman los jugadores, los canteranos. Y le cuento, ayer vi la, pedí un inventario de los canteranos, uno va, 65 canteranos de primer nivel. Se ha mejorado mucho en eso. Impresionante. ¿Cuándo cree usted que está listo la sede remodelada y la inauguración? Pongámosle octubre, octubre. ¿Está rápido? Ah, sí, le cuento. Hicimos, hicimos una sede, una sede para la prensa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Una sede, una sede termoacústica. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque el Tigre Morales se quejaba mucho del calor, ¿no? Sí, sí, no, pero es que el calor sí que se va, me está en el infiador. No sé con este calor. ¿Qué ataques si hubiera Montería o yo? No, imagínese, imagínese. ¿Y usted que mantiene Montería? Sí, no, le dice, le dice, no, la novia, dime algo caliente y le dice Montería. ¿Le puedo hacer preguntitas de unos humitos y algo más? Pregúnteme, yo no tengo preguntas vedadas, pregúnteme lo que quiera. Bueno, no fue el Wolfsburg de Alemania por los plazos y por los cambios de condiciones, pero me dicen que hay caminando una propuesta y otro equipo importante. Sí, pero no puedo decir el equipo de fútbol, no puedo decir el equipo. No le corroboro ni le desmiento. Pero amigo, Dugan Vergara es un hombre que no tiene ni 24 años siquiera. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mandarlo a un equipo plataforma, un equipo grande y no vender el 100%, vender el 70%. Porque es un hombre reverente. Si tu ciudad tuviera 28 o 30 años, ya váyase. Recuerde, yo voy a dar un ejemplo, Luis Díaz, que se ve para Oporto, en Junio lo vendió 7 millones de euros, 7,5, el 70%. Hoy Oporto lo trazo unos 80 millones de dólares, de euros. Pongamos que no venda por 80, que venda por 50 millones de euros. El 30% son 15 millones de euros. Allí está la reventa. Correcto. Entonces hay que pensar siempre en la reventa y Dugan es un cabal. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos y construir el mañana es nuestra naturaleza. ¿Con cuántos presidentes de esos de equipos importantes, plataformas, ha tenido videochar? La verdad. ¿Con cuántos presidentes de esos dos duro o dueños de equipos de Europa ha tenido videochar? No, eso lo maneja Cormac. ¿Usted no ha hablado con ninguno todavía? No, yo dejaba a Cormac que maneje eso. Perfecto. Bueno, eso va caminando. Para no empezar a pederratearlo. Me han llamado de España, de Italia, etc. Me parece. Correcto. Bueno, Michael Rangel que usted la otra vez le dijo a David, dijo a David, es que si vendemos a Dubán vamos a comprar a Rangel. eso está nacido en tuyo, barájeme la despacio. Sí, pero no ha sido posible y Junior ya no escribió. Sí, pero escribir no genera que esté vetado porque si no lo mueren en cancha lo puede utilizar a otro equipo. Vamos a ver, pero de los jugadores que ya fueron donde yo creo que nos escribió un hueco es ahí. ¿Usted ya lo tiene reemplazado o todavía no? Hay que buscar un nueve, hay que buscar un nueve. Pero me dicen que usted está caminando ya, ya está caminando sobre nueve. Sí, sí, la verdad sí. ¿Colombiano? Sí. Yo estoy dateado. Y le voy a contar, hay un jugador que se ve para pasto y lo trajimos. Sí. Apuente ese nombre, Pablo Ortiz. El central. Defensa central zurdo, 1-1-90. Hicimos unas pruebas, estoy impresionado de la velocidad, la velocidad. Ayer tuve el comité deportivo porque llegué acá de ayer. Sí. Estoy mirando las pruebas, Ratón Quiñones, Santiago Moreno, Pablo Ortiz, rapidísimos. Sí, ese jugador tengo bien referenciado en pasto, bien referenciado. es un pelado excelente, es un pelado muy bueno, muy disciplinado, tiene un porcentaje de grasa del 6.8. Te voy a contar, un jugador, nosotros tenemos un tope, un jugador que esté por encima del 8% de la grasa, está regular, tiene que bajar del 8. ¿Por qué? ¿Por qué no a Dayro Moreno? ¿O es humo? No, 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 no. ¿Sabe cuánto se ganaba Dayro Moreno en el Nacional? Cuénteme. 100 mil dólares. Imposible, ¿no? de San Buesa, San Buesa es un jugador, es un jugador de 50 mil dólares. Más pego por esto, más pego por aquello, más pego por aquello, más pego por aquello. Es, no, no. ¿Es verdad que cobraba por pase gol y goles? Sí, sí, por todo, sí. Pero eso ya, eso ya habla con la pandemia, los agentes tienen que aterrizar. Sí. Porque es que, en Colombia pagamos caro los salarios, pero nadie nos pone un robo en la cabeza. Es porque nosotros hacemos la culpa. Pero ya en la última asamblea se aprobó el Fuerzo Prefinanciero. Correcto. Y además hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. No puede ser más lo que sale que lo que entra. Exactamente. Correcto. Bueno, ¿es el delantero de renombre o un jugador que le cae a la América? No, no, nosotros no vamos a contratar de renombre, no. Pues fíjate que tampoco Rangel era de renombre, ¿no? A su llegada no era de renombre. Lo que pasa es que en América coge el renombre. ¿Quién conocía Aristigueta? Absolutamente nadie. ¿Quién conocía Sierra? Nadie. Aquí le protestaron que llegara Sierra. ¿Quién conocía a Wolfing Eton? ¿Eh? A Luis, bueno, digamos. ¿Quién conocía en Colombia, ¿quién conocía a Gemaraes? Oígame, Luis Paz. le digo, venga, le digo, todo el mundo habla de Gemaraes, pero nadie habla del cerebro que acompaña a Gemaraes. ¿Quién es el cerebro? El hombre que maneja la pelota quieta. Se llama Juliano. 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 Sí. Sí, porque a América le ponderaron eso, pelota quieta, ¿no justamente? Sí, Juliano. Juliano. Es que le digo una cosa, esa dupla Gemaraes-Juliano es una dupla como son muy... Juliano es un técnico también. Juliano es técnico UEFA. Al hombre nunca le han reconocido por Juliano. Qué calidad. Es una dupla maravillosa. Bueno, aparte del delantero colombiano 9, ¿no habrá más llegada? ¿O hay alguna posibilidad por ahí manejando? ¿Alguna cosa para ahí contigo? No, 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 no. Es que tenemos muchos canteranos. Sí. Tenemos 65 canteranos. Póngale, para jugar ya en la, póngale 10. De hecho, para este año nos traemos a 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 Sí, sí. Y mandamos, pero sí mandamos a Carvajal para para Levante porque los volantes de volante estamos sobrepoblados. Dígame la verdad, ¿se fue Carvajal sin cargo o con algún carguito? Un cascajito, pero aposándole al futuro. Una cosita, como decía el inspector una cosita chiquitita. Sí, sí, un cascajito, pero todos ayudan, todos ayudan. En esta crisis económica tan horrible, cualquier, cualquier dólar sirve. Luis Paz se le vence en diciembre, ¿ya conversó con él o nada todavía? Yo creo que Luis Paz termina su carrera, su carrera en el América. Luis Paz, si es que hoy, ya que gran persona genera, yo, qué calidad. Buen tipo, ¿no? Qué señorazo. Pero, pero, pero la pregunta que yo le hago es, yo de Luis Paz, yo de Luis Paz quiero que me compren. Yo de Luis Paz digo, doctor, cómpreme. Y seguramente la gente se lo va a decir. Sí, le voy a contar. Sí. Desde el domingo, desde junio del domingo para acá, hemos tenido equipo de buenas personas. Es que hay jugadores, hay buenos jugadores y malas personas. Hay buenas personas y malos jugadores. Pero ahora tenemos buenas personas y buenos jugadores. ¿La idea con él es renovar el préstamo o comprarlo? Sí, con él tenemos un acceso de paca cada año aparte de la radio plus. O sea, que con él cree que no habría problema. Usted no sabe que Zlatan y Zlatan nunca vende sus derechos. Sí, claro. Siempre año a año renovando. Sí, sí, yo de un jugador crack no vendería mis derechos. O sea, que cobro caro un año. Zlatan es muy, muy inteligente. Bueno, aparte de la propuesta formal. Aparte de excéntrico y de gol está muy inteligente. Aparte de la propuesta formal por Dubán, ¿hay otra propuesta formal por algún jugador de América? Por Sierra no han querido los turcos. Pero Sierra, pero hay que decir plata, porque siempre ya no puedo. Si necesitamos plata, aún necesitamos mucha plata. Pero tampoco vamos a regalar a nuestros jugadores. Pero ya ofrecieron plata ellos. Hay una propuesta cuando han hecho una plata en concreto, no. Sierra es un profesional. Sierra es un profesional. ¿Y si la hacen, lo vende? Si dan una buena plata, sí. Lo que está pidiendo. ¿Y por ahora la plata que le ofrecieron no lo deja contento? No han ofrecido plata, préstamo. Ah, préstamo. ¿Y usted no lo suelta? No. Pues, la no es que no pesa muy bien alto, pero no. Yo no, sin jugador y sin plata no aguanta. Sí, no aguanta. Bueno, ¿qué se me escapa otro jugador para convencerle? Ah, ¿alguna noticia de última hora que tengamos que podamos contar aquí? No, que la verdad hay que cascajar. Pero de cascajar que le estamos diciendo la mano y si ya vamos a hacer allá, vamos a hacerle a ella un homenaje, vamos a hacerle a ella un un gusto al doctor Ochoa Oliva. Ok, bueno, un homenaje y un gusto al médico Ochoa. Sí, sí, claro. ¿Ya tiene que no hacer? No, me hemos dicho a la médica que nos lo diseñe. El médico Ochoa fue, yo no sabía que él era, fue el alma de cascajar. El diseño de los camerinos, todo ese diseño del médico Ochoa. Hoy estuve allá, hoy estuve andando de vuelta. Super pisar. Pero, pero no me ha traído la foto, no me han conseguido la foto para... Espere que, espere que, espere que, Porque esto que me ayuda la campaña porque necesitamos una donatón. Y estamos pintura roja, pintura roja, pintura blanca. Hemos muchas cosas porque estamos, si me acaban, recuerdo que mis ahorros todos se me fueron. Bravo. Entonces, si se quedaban antes como era ahora, pues. no, 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 Acordate que no hay plata. Ese meme es muy bueno, ¿no? Acordate que no hay plata. Pero en enero sacaron uno de Atulio lleno de petróleo, ay, bendito. Bueno, tenemos un lado muy sabroso. Don Tulio, ¿se nos queda por contar algo? A ver, ¿qué no? O algún movimiento que tenga una oferta, algún jugador, no sé, alguna vaina por ahí caminando. Es que con eso tan horrible, no, no, no. ¿Alguna pistica del delantero, pues? No, no, estamos mirando a ver porque ya no podemos traer un jugador grande. Es que mire, usted está muy joven, cuando llegó, cuando llegó para el vecino no lo conocía nadie. Estaba chico yo, me tocó esa época, con el Tigre Benítez, el Tonescoza, Navarro Paviato. Cuando llegó Ramón Orlando no lo conocía nadie. Cuando llegó, bueno, Pintino sí lo conocían, Pascutini no lo conocían mucho. Pero aquí se hace famoso, aquí se hace famoso. ¿Usted cree que con esta nómina que tiene América hoy con las bajas que tuvo, con la suspensión, tiene seis bajas internacional de Porto Alegre, ¿el hincha puede soñar en que puede pasar a la siguiente fase de Libertadores? Yo espero que pasemos a la siguiente ronda, la ronda. Lo que sí le digo es que tenemos con qué pensar torneo. Miren, recuerden que el equipo quedamos campeones con una nómina muy limitada y quedamos campeones y llegaron nube de jugadores y se fueron cinco. Y de esos cinco, el único hueco que nos deja es el Rangel. Bueno, nos vamos con Ascenso y Desenso hasta mitad de año o no? Sí, así fue así. Pero hay una cosa, en mitad de año hay Ascenso y Desenso y en Diciembre hoy hay otro Ascenso y Desenso. O sea, que los que ascienden en Junio pueden desear en Diciembre. Ahí vamos a tener un problema en Diciembre. Eso es lo que estábamos conversando con otros directivos que hay que dar un vacío, ¿no? Hay que dar un vacío. Sí, sí. Yo creo que había que dejar Ascenso y Desenso para este Diciembre o para el otro Diciembre. O sea, aprobar lo que propuso Pimentel año y medio. Sí, pero no se van a aguantar. Demasiado tiempo. Los que quieren subir no se van a aguantar. Lo que propuso Pimentel es que quería que no desercieran dos. ¿Cómo vamos a ahogar 22 equipos el año entrante a Copa América y de todo? No alcanzamos a ahogar. ¿Cómo hacen ustedes? A ver, uno dice, se fue Vélez. Imagino que todos están unidos, abrazados, cena, pero se reúnen y luego sale uno por un lado y por el otro es lo mismo, a protestar lo que se decidió en una famosa asamblea para tipo de torneo. ¿Cuándo van a acabar eso? Es apetito. Lo que pasa es que hay algunos que no aceptan las mayorías. Si de 36 votan 19 algo, hay que aceptarlo. Hay cosas que, y es que esto es una asamblea donde las decisiones se toman por mayoría. No es el presidente de la mayoría que toma las decisiones. Es la asamblea. Entonces, si 19 votan, ¿por qué sale los llamados a patalear? ¿Usted perdió algo? ¿Perdió en alguna votación algo? ¿En esta época? Hombre, no, no hemos perdido ninguna. ¿La ganó todas? Sí, la ganamos, pero las propuestas... Por eso es que le dicen que usted sigue manejando el jugo colombiano, ¿le dicen eso? no, no. La verdad es que las propuestas que hace América son para el jugo colombiano, no son para favorecer el América. Ese torneo que propusimos nosotros fue un torneo muy bien estructurado y no es para favorecer en América. Es un torneo para defender los equipos que vamos en la punta. Y nosotros estamos a tres puntos de puntero. Usted no puede decir que hay unos que tienen tres puntos, otros dos, otros cuatro, y otros diez o doce. Vamos a perder los Arancano. A usted le dan durísimo y dicen, a ver, Tulio es el único que se queja de la pandemia. Nacional, dicen, no sacó un poco de jugadores. De millón no se fueron de cuantos. El único que sacó al técnico de tres jugadores buenos fue Tulio. ¿Usted sabe cuántas bajas ha tenido millonarios? ¿He contado varios? No, el único que no ha tenido bajas es el junio. El nacional se fue Daniel Muñoz que para mí es uno de los milaterales. Pero las bajas de la América, aparte de Rangel, no son significativas. Perfecto. Bueno, por último, para rematar, ¿sigue aguardando la opción de que Junior lo llame y le diga que le prestan a Rangel? ¿Ha conversado, ha vuelto a remover el tema de parte suya? No, yo le digo que cuando quisiera con mucho gusto me mandara a Rangel y a Rangel le gusta aquí estar en Cali. Rangel, yo creo que si en algún equipo donde ha jugado lo han valorado la hinchada, nace en América. ¿Y usted ha conversado con él últimamente? Sí, yo hablo mucho con Rangel, Rangel es una gran persona, es un profesional. ¿Y él por qué no ayuda? Le dice ya a la gente que es la opción. Porque llegó el torneo, está encima del torneo. No, pero usted sabe que yo no le pago su salario y él no le paga sus derechos y en eso Rangel es muy respetuoso. Perfecto. Don Tulio, muy gentil, muy formal. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Don Tulio Gómez, íbamos a hablar solamente de Cascajal, pero aprovechamos y le preguntamos más cositas y espero que les haya gustado esta nota con el máximo accionista del cuadro América de Cali. A ustedes, muchas gracias, no olviden, OneFootball, como lo dijo Don Tulio, muy buena, bien informada, buena temática, buen diseño, para que la disfruten. Gracias a ustedes, feliz resto de día.